Estamos acá con Leo y con Pedro. Estamos acá a punto de hacer una pasada general, general, con ropa. Así que estamos en un hotel con los dos. Bueno, nos vemos ahora con los dos. Y mañana. Mañana. El tren. El tren. Te CTRL. Col Fix Tecatan. Adiós. Exemplare. Bien. Esp filmed.